Nada he de temer, mi corazón confiado está Tu palabra es una antorcha que hace huir la oscuridad Oh, 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 oh Tu favor brilla sobre mí, por causa de tu gran amor En tus hombros me llevarás, en ti descansaré Puestos mis ojos en ti Puestos mis ojos en ti En tu majestad nada fallará Pues tu luz me guiará Mis tormentas se callarán Tu voz veré la cruz y confiaré El cielo actuando a mi favor Jesús, mi buen pastor Tu favor brilla sobre mí, por causa de tu gran amor En tus hombros me llevarás, en ti descansaré Puestos mis ojos en ti Puestos mis ojos en ti En ti En tu majestad nada fallará Pues tu luz me guiará Pues tu luz me guiará Mis tormentas se callarán Tu voz Veré la cruz y confiaré El cielo actuando a mi favor Jesús, mi buen pastor Tus promesas son mi antorcha Tus promesas brillen sobre mí Tus promesas brillen sobre mí Tus promesas son mi antorcha Tus promesas brillen sobre mí Tus promesas son mi antorcha Tus promesas brillen sobre mí Oh, 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 oh Gracias por ver el video.